Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, su canal, mi nombre es Angélica o Angie, como me gustes llamar, bueno pues nos venimos con otro video más y con la fiebre de Walgreens, sí, Walgreens, esas Walgreens nos trae locas, bueno pues yo fui a Walgreens a hacer la oferta Hola chicas, yo fui a Walgreens a hacer la compra del evento de belleza, de gasta $25 y te regresan $7,000 en puntos, yo no tengo ese cupón, el que tienen en papel, yo solamente tenía el de la aplicación y un PER de gasta $20 y te regresan $5,000 si tienes ese PER, lo puedes usar con el de la aplicación, pero si tienes el PER de gasta $20 y te regresan $5,000 y el papel ese rosito, el cupón ese rosita, no se te van a aplicar, porque es uno del cupón y uno de la aplicación ok, esas veces que he estado haciendo el club de la belleza, he estado haciendo el beauty event que le llaman el evento de belleza, de gasta $25 y te regresan $7,000 en puntos si se están aplicando, si tienes el de papel y el de LAB, se te van a aplicar y te van a regresar $14,000, ok bueno, pues yo tenía nada más el de LAB y un papel, un este PER, el papel de gasta $20 y te regresan $5,000 y yo compré estos dos, mire que varias compañeras estaban diciendo que creo que no aplicaban los estilizantes en 2x8 los shampoos L'Oreal están a 2x8, pero estos si están a 2x8, ok, estos yo pregunté, yo miré y por aquí dejé mi recibo, ¿dónde está el recibo? hay recibo que no pierdas, aquí están aquí están, mire, 2x8, ok aquí están, L'Oreal, 2x8, ok, ahí están 2x8 y en el cupón del librito tenemos un cupón de $2 dólares en el librito de Walgreens y en la aplicación tenemos un cupón de $4 dólares, ok, y se aplican perfectamente yo en la Walgreens que yo fui, el cupón no se me aplicó, pero lo que yo he mirado que cuando yo uso catalinas, como 2 o 3 catalinas, los cupones de la aplicación no se me aplican ¿por qué? no lo sé, pero cuando escaneé este, o sea, escaneé cualquiera de los dos ahí sale el cupón que aplica para estos también, ok, el de 4 en 2 o sea, una muchacha que estaba ahí, le pedí un cupón, sí, pedí un cupón porque yo no lo, yo no recibo el Retal Me Now, ya no lo recibo y la señora que me los vende no me los trajo o sea, le pedí uno de la señora muy amable, la muchacha se llama Xochitl por si algún día la muchacha quisiera mirar los videos, pues gracias Xochitl me salvó de pagar $4 dólares extras, ok, so están a 2x8, cupón de $4 dólares en 2 de la aplicación o de papel y tenemos cupón de $2 dólares en el librito de Walgreens, ok ok, 2x8 y los Sub Sub Sub, a mí me gusta más el Sub Sub que el Irish Spring que le llaman yo compré, ay Dios, yo compré 4, 4 de estos, ok, aquí están, están a $3.99, compra 2 y te regresan $5,000 en puntos yo compré 4, ok, y compré este, es un exfoliante de Revlon, está a 5, en mi tienda están a $5.99 hay otros lugares que están a $5.29, en mi área estos están a $5.99 y los otros, los bálsamos están a $4.99 yo aquí usé el cupón, el de $5, ahorita les explico, ahorita voy por los cupones, ok y agregue esta de $0.99 para hacer un relleno ¿qué es un relleno? un relleno es cuando llevas cupones ya llevas, ya llevaba un cupón para este, cupón para este, o sea cupón para los 4 Sub Sub y llevaba un cupón para este, y en el app estaba el cupón de 4 en 2 pero, como yo voy a usar dos Catalinas, usé dos Catalinas el cupón que tengo de la app me cuenta para un producto solamente y como iba a ser dos Catalinas, ocupaba un relleno extra para usar la otra Catalina o sea como cupón, ok, aquí están las dos, aquí entraron las dos Catalinas las dos Catalinas, los dos rellenos, ok en total, $8.99, $5.99, $3.99 por cada uno, por cuatro me da un total, por cuatro de estos, me da un total de $15.96 más 8 por los Dorea, los estilizantes, más $5.99 del esfoliante y $0.99 de las ligas, me da un total de $30.94, ok $30.94, y recuerden que los cupones del librito afectan tu total, ok yo de ahí voy a quitar de $30.94, la calculadora $30.94, menos $2 dólares del librito, el cupón del librito que se descuenta para estos, ok espérame, mami me da un total, ahí me baja a $28.94 yo usé cupón de $4, ok $28.94, menos el cupón de $4, baja a $24.94 usé el cupón de $5 dólares, el que estaba imprimiendo con las Catalinas de $10 ese cupón, si puedo por aquí les dejo una foto de ese cupón este entra perfectamente porque el producto cuesta $5.99, ok so, menos $5 me baja a $19.94 menos cuatro cupones de $0.75 para el sub-sub que equivalen a $3 dólares por los cuatro cupones menos tres me da un total de $16.94 si tienes Catalinas, puedes pagar con Catalinas ¿qué es Catalinas? un Registered Reward los que les he mencionado en los videos pasados, ok pueden pagar así yo rolé una Catalina de $10 y una Catalina de $4 ahí son menos $14 dólares perdón, menos $14 en Registered Reward por Catalina ahí yo pagué $2.94 aquí están, míreselos este $2.94 aquí están, $2.94 más tax ok pero a mí me regresaron 10 por comprar cuatro porque cuando compras dos te regresan $5.000 si yo compré cuatro me regresaron $10.000 en puntos ok $10.000 en puntos y me regresaron $7.000 del cupón que tengo de gasta $25.000 y te regresan $7.000 gasta $25.000 en belleza ok me regresaron los $7.000 y me regresaron los $5.000 del PERC de gasta $20.000 y te regresan $5.000 en puntos y pegué al club de la belleza ok so me gané los $5.000 extra so ahí es un total de $27.000 $27.000 ok menos los $16.000 que yo invertí me queda gratis toda mi compra gratis y con una ganancia de $11.000 $11.000 sí pues $11.000 $11.000 en puntos $11.000 los puntos es dinero son $11.000 ahí está ok pero si no le pegas al club de la belleza quita los $5.000 y tienes una ganancia de $6.000 $6.000 $6.000 ok y eso fue toda mi compra traigo un dolor de cabeza que no se imaginan ya no quise hacer más compras aparte ya era la la hora de ir a recoger a mis nenas a la escuela y de hecho todavía estoy en el carro todavía no llego a casa so por hoy yo creo que va a ser lo único que voy a comprar fue una compra muy chiquita muy muy chiquita fueron cuatro de estos fueron los dos estilizantes este es un spray un spray para el pelo y este es un un este un mousse mousse no sé cómo se llama mousse es este mousse y las liguitas ahí las liguitas y el exfoliante que estos a mí me encantan estos exfoliantes y me fue súper bien fue súper bien porque todo me salió gratis y con una buena ganancia ok bueno pues ya saben que si les gusta este tipo de videos si me regalan un me gusta y pues nos estaremos viendo en el próximo video cualquier pregunta que tengas déjamela aquí abajito en los comentarios y si puedo te dejo un desglos de lo que fueron mis compras de cuánto gasté qué cupones usé aquí si puedo también te dejo saber una fotito de los cupones que utilicé ok y pues ya saben nos vemos en el próximo video que tengan una bonita tarde un excelente casi viernes casi fin de semana y nos vemos para la próxima bye siempre cuando hago videos mi niña dice bye ok nos vemos bye ahora sí bye